hola buenas tardes gente como están todos bien todos felices todos contentos y un día más acá en esta info compacta de un nuevo de algo nuevo que estamos tratando de hacer en este canal pero para que sepan ahora todo lo que se trate del furo argentino va a ser compacto y mucho más corto por eso esto se llama el show de la fecha 6 del torneo minas 2023 temporada de fútbol de la primera división argentina año 2023 primera parte torneo de liga no hay mucha explicación bueno sin más preámbulo y sin más que decir vamos a arrancar con ésta con este show qué esta fecha 6 tuvo desde el viernes arrancó el viernes 3 viernes 3 de marzo y feliz o el lunes 6 y de estas cuatro días desde el puro fútbol argentino en la división vamos a encontrar partidos interesantes uno de los más buenos razonantes es el clásico barrial o el clásico capital federal como diríamos alguno entre comillas porque vamos a decir que barrio de parte de uno de los clubes no lo hay pero sacan a la chica regalado el partido más interesante de esta fecha fue la de huracán versus abrenso que eso lo vamos a ver luego mientras tanto voy a vamos a repasar los resultados y las figuras de cada partido según la calificación que todo clarín y por qué me vas o solamente y para volver en esto diciendo faco porque vamos a hablar solamente de la calificación de clarín por qué porque para aquellos que por ejemplo juegan el grande té y que próximamente haga un proyecto con esa de canal vamos a tomar en cuenta los puntajes que sacaron y ver dentro de todos nosotros quién fue la mejor figura de cada partido en resumen ya no voy a sacar más información de lo que saca google porque porque no muestran son montajes random valorizaciones random en la que por ahí un jugador que ni siquiera jugó a 20 minutos recibe 5 estrellas a comparación de la figura del partido que podría recibir 3 y medio entonces para evitar esos problemas entonces vamos a utilizar y para aquellos que quieren jugar el grande té vamos a utilizar los puntajes que según en el periódico o en la página web que lo pueden sacar rápidamente yo en este caso voy a utilizar como guía en la página web planeta grande este punto punto a que es donde también puede sacar las estadísticas de cada jugador y toda la info que necesitan saber sobre el grande té la pueden sacar de ahí vamos a utilizar voy a la cancha para que lo sepan entonces sin más que decir y con esta aclaración ya dada vamos a arreglar primer partido del día viernes vamos a mostrar los dos partidos que hubo el primer partido fue Unión por los estudiantes y el segundo partido Sarmiento por el subrazado central el primer partido Unión 2 estudiante 0 los goles lo hizo Piris y Machuca en el segundo tiempo y la gran figura de la cancha fue Ismael Machuca que recibió un puntaje de 7 el mayor de todos en fin no hubo expulsados y abonestados que fueron Corvalán, Machuca va listo no hubo expulsados y abonestados el árbitro fue Pablo Echeverría y fue un partido regular dentro de todo el segundo partido fue Sarmiento 4 los al centrar 1 acá el árbitro fue Borado Chenique un partido muy bueno la verdad espectacular entretenido ahí podemos discernir mientras lo haya visto obviamente el partido y los goles fueron de Infantino, Toredo, Quintana en contra, Melano y Lissandro López así que y expulsado fue en el segundo tiempo Ortiz, que este es de, pues a centrar, listo, la figura fue Lisandro López Lisandro López fue la gran figura con 8, así que ese fue el 2 vamos ahora vamos ahora dejamos de lado el dos partidos del día viernes y vamos directamente a los partidos del día sábado 4 en los que hubo 4, 1, 2, 3, 4, 5 partidos hubo 5 en esto vamos a ver primero Platense vs. Central Córdoba Gimnasia vs. Colón Lanú vs. River Neuves vs. Barraca Central y Atlético de Contocomado vs. Banffier el primer partido entre el Canamari y el Ferroguero fue por 1-1 un partido regular el ahorita fue Raffarini y la figura los goles fueron de Suso para Platense y Gamba para Central Córdoba y la figura del partido fue Gamba de Central Córdoba 2-2 ehm y no solamente hubo un estado y hasta ahí no hubo expulsados bien y en un partido y vamos a pasar a Gimnasia 0-1-0 partido regular el ahorita fue ya el Falcón Pérez y la figura del partido según Clarín fue ah hubo 3 al menos con el mismo puntaje sacaron 3 ehm Domínguez el 7 de Gimnasia Durso el arquero de Gimnasia y Ignacio Chico el arquero de Colón pero al que Clarín consideró como la figura del partido fue Ignacio Chico el arquero de Colón de Santa Fe y ahora vamos a uno de los partidos medio pobres desde el sábado porque si vos al caso no le gustó a nadie la luz cero River 2 encima que le robaron un gol a la luz para Rocor Roja los goles fueron de Paradella y Lucas Beltrán fue un partido regular regular llegando a malo Darío Herrera también malísimo luego expulsados ha sido molestados y la figura según Clarín y porque no veo que tampoco haya otro con el mayor puntaje fue Franco Armani que sacó un 8 vamos vamos al otro partido que es Newell's Aboy versus Baraka Central un partido de 4 el árbitro Luis lo medía en 4 sacó o sea no dirigió bien un partido regular medio tirando abajo pero hasta ahí tampoco tan desatroso como el de River así que decimos que Newell's Aboy su 1 Baraka Central el trasero el gol lo hizo Mancilla que prácticamente fue la figura jugamos al estado y no está ahí nomás Facundo Mancilla fue la figura del partido con 7 y el último partido para cerrar los partidos para cerrar los partidos que son los partidos de día sábado fue Ascente con Tukumán 1 Banfield 0 el gol lo hizo Coronel de Tukumán de Atlético para Tukumán Ariel Penel fue del árbitro y sacó un 5 así que entre todo dirigió a media de lo que sería medio amarillo partido regular y no hubo expulsados pero sí amonestados bueno y con eso bueno ya le dije con Anel dije que fue el cosa bueno y si no estamos tan errados que digamos en fin bueno listo hasta ahí llegamos con los partidos del día sábado 4 vamos con los partidos del día lunes no domingo 5 que ahí vamos a entrar con con 4 partidos con 4 partidos y seguimos con estos de los partidos del día domingo 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 en el que hubo 4 partidos perdón los partidos fueron los siguientes independiente instituto una cáncer lorenzo tigre argentino y el taller de versos mueres el primer partido fue dentro rojo y la gloria 2 a 2 un partido buenísimo según la ingla ahora impresionante no podría estar más de acuerdo y el ahorro fue Nicolás Ramírez que sacó un 6 bien dentro de todo regular tirando bien en fin los goles fueron por de penal y de jugada cauteluccio después metieron el gol Martínez y Linares para la gloria y la figura según Galín fue cauteluccio por los 2 goles la gran fiebre del partido bueno un 8 además de además de él sacaron 8 Rodrigo Rey y Jorge Carranza los alquileros también tuvieron una muy buena fecha pero para Clarín la gran figura fue cauteluccio por los goles y de pasar a un gran partido pasamos a un partido medio raro pero bueno raro pero posiblemente Huracán 1 Salvenzo 1 Facundo Tello dirigió el partido estuvo malo por lo visto un 3 sacó partido regular pongamos que por eso el fondo regular bueno pero tampoco al nivel que pasó con Independiente y Instituto los goles fueron hechos por Cócalo de Penal y Jalía Lías y según Clarín la figura del partido fue Batalla y no hay nadie más hubo manifestaciones y el que quedó expulsado fueron Tobio Tobio fuera de Huracán Barrios eh Barrios era de cosas de San Valenso Jay también de San Valenso y Pizarro si no me equivoco era de Huracán a ver a ver voy a confirmar eso por la duda a ver a ver a ver a ver perdón 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 que son un pún 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 el próximo partido tigre cero argentinos uno batacazo partido bueno bueno pero bueno aunque el árbitro medio ahí pero hasta ahí no más el gol lo hizo ah lo de penal expulsado a Luciati que si no me equivoco a ver si lo busco por acá no así me fue el segundo tiempo dos minutos no no me dice ah Luciati el de central de tigre bueno que pasó el partido y según Grein la figura fue Thiago Nuss el once de argentinos que sacó un ocho y hasta ahí no más y en un partido prácticamente para el infarto Talleres 1 Vélez 2 que esto sí la verdad que fue un buen partido un partido bueno va a terminarlo un 5 está dentro de todo bien eh los goles lo hicieron Piscini en contra que raro Piscini que va a jugar en contra no Piscini en contra Julián Fernández y Romero de cabeza de cabeza que ese de Romero lo tienen que ver bueno quedó como uno de los tres mejores goles según la vida profesional de fútbol ehm y expulsaron a Portillo en el primer tiempo encima en el primer tiempo encima Pancó a Portillo y Ortega eh Garros que le pasaba a Garros a Garros que no sumó Portillo tampoco sumó y según para Clarín la figura fue Osorio el 19 de Vélez con un 7 el que hizo mayor cambio el que hizo mayor cambio bueno ah me dice que el taller de Velo Rodrigo fue el que fijaba el 6 bueno listo no fue una migración al menos pero va a ser fuerte de los 20 minutos supuestamente no sumaba bueno esto es el 4 y vamos con los partidos del no ya está el domingo vamos con los partidos del día lunes en la que se ha terminado esta fecha en fin el puntaje en con tres partidos del día lunes Covencruz Racing Arsenal Lugano y Boca Defensa Justicia vale vamos por el lado del Tomba contra el de la Academia ah un jugador bueno siguiendo con los partidos del día lunes vamos con el partido del Tomba contra Racing 2 a 0 fue a favor de los mendocinos lo cual le hicieron Conecchi y Sanamano Rodríguez de Trio Libre muy buen menestado muy buen cruzado sí para Clarín Fernández fue la gran figura de Goy Cruz y después con el mismo puntaje con 7 sacó San Ramón Rodríguez y Arce vamos con 7 puntos 7 puntos cada uno después pasamos al partido de Arsenal contra Belgrano en el que Boca y Defensa Justicia no se sacaron nada no reventó Belgrano para nada y fue muy bueno la verdad es que sí dentro de todo espirás un 5 ahí está bien bueno hubo amenestado cambio todo y la gran figura del partido para Clarín y también para mí y creo que también fue considerado mejor de la fecha acá aprendo lo a ver fue Sergio Chiquito Romero con 9 puntos 9 puntos 8 tapas clave para que sepan y bueno con eso terminamos con esto de que es los resultados de todos los partidos de esta fecha 6 ahora vamos a pasar a otro nivel y para terminar toda esta noticia vamos a pasar directamente a las posiciones de este campeonato y que nos dice que Defensa y Justicia y Saorenzo comparten la punta con 13 puntos cada uno y por diferencia del gol está primero Defensa y Justicia y segundo Saorenzo luego lo siguen con 12 Huracán, Talleres, Lanús y River y en tercero con 11 puntos Boca en soledad si si como esto como el aparato anual si hoy terminara la temporada 2023 el que estaría descendiendo por la tabla general la tabla anual de todo el año es Banfield que está último con 3 puntos y hasta ahí lo rasca Colón también con 3 en los promedios sería otro resultado si terminara hoy la temporada los que estarían descendiendo son Arsenal y Platense y estarían rascando el descenso Sarmiento Central Córdoba el propio Banfield y Atlético Tucumán los goleadores de a cabo de 6 fechas son CRT con 6 en soledad y después Sepulvera Gondog Nicolás Fernández Michael Santos y Vegetti con 4 goles cada uno el mejor jugador de la fecha según para nosotros para para mí para la Liga Profesional y para Clarín fue el señor Sergio Chiquito Romero y el DT de la fecha según para la Liga Profesional de Fútbol fue Gabriel Milito y voy a pasar a mostrarles según el gran DT quienes fueron el mejor 11 de la fecha 6 el mejor 11 de la fecha 6 por el puntaje por sumado y demás cosas que como sabrán en el gran DT se suman por puntaje fueron los siguientes con un 3 4 3 que historia eh y como decía según no a ver pero según decía quien fue el 11 ideal según el gran DT fueron con una formación de 3 4 3 Sergio Romero de Boca del Orco Mansilla de Rivers Pires de Unión y Suso de Platense sería la defensa de 3 Machuca de Unión Paladera de River Jalil Elía de San Lorenzo e Infantino de la zona central son los 4 volantes elegidos y Lisandro López de Sarmiento Martín Cauterucho de Independiente y Lucas Gamba de Central Córdoba serían los 3 delanteos elegidos y entre estos equipos sumaron 193 puntos en Grand DT y un presupuesto de 31 millones puntos 100 mil pesos ese fue el equipo ideal para Grand DT y para Clarín en cierta forma y así con esto me despido por el momento y nos veremos en el próximo miércoles en un nuevo show pero ahora con la fecha 7 en vista para mostrarles todo esto y más porque esto este torneo está al rojo vivo para el próximo vivo a las 10 de la noche o cuando se vea 10, 11 de la noche se han publicado este video va este video se han publicado todos estos videos se han publicado los miércoles por el momento entre las 10 y 11 de la noche después veremos si después hay fechas entre medio vemos como vamos pero por el momento normalmente como venimos haciendo como viene la liga son los miércoles entre las 10 y 11 de la noche en Argentina se verán estos resúmenes así que nada me despido pásenla lindo pásenla bien buena vida buena vibra que dios lo bendiga y si dios quiere estar con ustedes un día más en esto que es el resumen del torneo minas 2023 capítulo 6 de 27 temporada de liga profesional del fútbol argentino 2023 en el canal de fútbol argentino y boca en un minuto saludos abrazos besos y buenas tardes buenas noches perdón gracias les les pasen los